Gracias por seguir ahí, esto es RTV Noticias y este es el reporte del tiempo del día de hoy jueves. No tenemos mucho que comentar más que condiciones de cielo mayormente despejado, un poquito de bruma temprano que redujo incluso la visibilidad en algún momento en la mañana y las máximas este día de 33 a 34 grados, mucho calor a esta hora marcamos 28 o 29 grados aquí en la Loma Larga, hay viento en calma, 61% la humedad, un poquito de bochor no se siente en este arranque de noche hoy jueves. No destacamos mucho en el satélite, tiempo estable en Tamaulipas, en Nuevo León, en el estado de Texas, en gran parte del Golfo de México niveles altos de la atmósfera, altas presiones dominan, si bien vemos ingreso de humedad desde el Golfo, esta baja presión débil en la altura puede avanzar hacia el occidente y puede traer quizá algunas posibilidades de lluvia durante el fin de semana, mientras una nueva onda tropical eventualmente ingresa a la península Yucatán y más nubosidad tenemos a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Este viernes en el estado, otro día parecido al jueves, con calor, con mucho sol, las probabilidades de lluvia reducidas, si acaso en zonas montañosas siguen dominando las altas presiones, pero eventualmente puede cambiar un poco el panorama, va a ingresar humedad del Golfo, una baja en la altura entre sábado y domingo y también tendremos la cercanía de un sistema frontal que puede aportar a estas probabilidades de lluvia que no son tan altas, no es un evento significativo, pero es digno mencionar desde luego, tampoco bajan mucho las temperaturas. Mínima de 12 grados en Galeana este viernes, 23 en Monterrey, 24 grados en Cerralbo, por la tarde 38 en Anáhuac, 35 en Cerralbo, 36 en Montemorelo, 30 en Linares, 30 la máxima, ustedes en Doctor Arroyo, dominando el cielo parcialmente o mayormente soleado inclusive. El pronóstico de RTV Noticias para Monterrey nos indica un arranque de viernes con 23 grados, escasas nubes, algo de bruma, por la tarde soleado, de nueva cuenta muy cálido o caluroso, alcanzando una máxima de 34 grados centígrados y los días de a poco se van acortando. Ya estamos cerca del equinoccio de otoño que va a ser más tarde en este mes de septiembre. El sábado, un poquito más de nubosidad, con máxima de 33 grados, la probabilidad de lluvia, tanto viernes como sábado, de un 10 por ciento. Entre sábado y domingo ingresa humedad el Golfo, tenemos esa probabilidad de lluvia que puede regresar hacia la tarde el domingo con cielo medio nublado, máxima de 32, 30 por ciento la probabilidad. Y luego lunes y martes, poquito variable, algo de sol el lunes y luego algo de lluvia aislada el martes, con máximas de 32 a 33 grados Celsius. Así las cosas en cuanto al tiempo, eso es todo por ahora, vamos con Ligael.